Vamos a dar vuelta a la hoja para poder tocar otro tema. Así es, el día de ayer el asambleísta Leopoldo Chuy justamente realizaba una conferencia de prensa donde exponía su postura y una denuncia abierta en relación a este acto que se ha realizado de desagravio a los ex vocales, los vocales que se encontraban cumpliendo funciones el 2019 y que en ese momento habrían sido retirados de su cargo, muchos procesados, investigados, pero el día, bueno, ante ayer se hacía un acto donde ya pues se decía que no habría pasado nada, incluso algunos decían que muchos de ellos posiblemente vayan a ser postulantes a un alto cargo dentro del Poder Judicial. Estamos justamente con el asambleísta Leopoldo Chuy, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida a Radio San Gabriel. Jalí Teñane. Muchas gracias, Adrián, Carla. Es un gusto estar en tu programa y vine a prestos para explicar cuál es la posición a nivel de varios asambleístas de la agrupación Jallaya y de esta manera que la población entienda cuál es la lógica con lo que hoy en día se aplican algunas políticas institucionales o en este caso, quiénes son responsables del 2019 en el marco de la emisión de normativas. Eso es algo muy importante porque la gente anda confundida, ¿no? Después de lo que ha sucedido el 2019. Bueno, fuera de eso, actualmente quienes han sido personajes claves en ese momento están cumpliendo funciones. Estamos hablando de la alcaldesa de Bacopa y estamos hablando del actual gerente del teleférico. Hablamos de Simón Choque, quien era presidente de la Cámara de Diputados. Entremos un poco en contexto, por favor, asambleísta. Sí, mira, el año 2019 a causa, a causa, y esto tiene que entender la población, ¿de dónde emerge toda la irregularidad del 2019, de la asamblea legislativa? De ahí se deriva y se designa ministros, de ahí existen conflictos sociales. Del tema de los ministros existe un despilfazo económico y hay daño patrimonial que la acción penal y el Ministerio Público está persiguiendo estos hechos. En el tema social ha habido matanza en Sencata, en Secaba, Sacaba, en Cochabamba, pero también se está persiguiendo y ahí está el señor Camacho, la señora Yanine, que ya tienen una sentencia ejecutoriada y ya tiene una imputación el señor Camacho. Pero ¿de dónde nace toda esta irregularidad? Y la población que me entienda, esta irregularidad nace de la asamblea legislativa y la asamblea legislativa tenía autoridades en ese entonces, que es la señora Eva Copa y es el señor Choque, con sus secretarios de Senado y secretarios de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes son los actores principales para esta lógica de la ruptura constitucional legislativa el año 2019? El año 2019 se emite esta normativa, la 1.266 de noviembre del 2019, que establece y deja y cesa a todos los vocales de sus funciones. Eso establece el artículo 4, en el cual de forma excepcional cesa de la función a todos los vocales del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y estamos hablando más de 50 vocales. Correcto. En ese entonces, se promulga esta ley. ¿Quién lo promulga? La señora Mónica Eva Copamurga, Simón Sergio Choque-Ciñani, senador secretario, diputada secretaria, etcétera. Pero ellos, como actores fundamentales de esta lógica ilegal que te plantean. Ahora, ¿cuál es la pregunta? El día de ayer, anteayer, ha existido un desagravio a más de 50 vocales. En primera instancia, 9 vocales del Tribunal Supremo y a la asociación de vocales que están en este conflicto, que están en este problema con el Estado. Ahora, ¿se les ha dado un certificado de reconocimiento de desagravio? ¿Por qué? Porque el Estado asume que no existe responsabilidad penal, administrativa, electoral, civil. Ellos han sido inocentes por la teoría del Estado y sus procesos penales, los procesos electorales que se les ha seguido, lamentablemente han quedado en cero, absueltos. O sea, han sido inocentes de todo lo que se les ha comulgado en ese entonces. Mira, si han sido inocentes y han sido más de 50 vocales a nivel nacional, ¿en qué queda el Estado constitucional donde democráticamente se les ha elegido a estas autoridades? Ellos van a pedir un desarcimiento. Desde todo punto de vista, material, moral, moral, Dios sabe, ¿no? Ha sido expuesto públicamente. Entonces, ¿cuál será en este momento su situación en la familia, como persona, en el trabajo? Pero materialmente el Estado va a tener que cumplir, separar el daño. ¿Y por qué? Porque estos señores, Eva Copa y Sergio Choque, han emitido esta normativa donde cesan de sus funciones a los más de 50 vocales. ¿En qué queda, perdón, asambleísta, en qué queda entonces, bueno, si ellos van a pedir un desarcimiento, pueden hacerlo, hay un desagravio, ellos no tienen culpa de nada, no ha habido evidentemente entonces un fraude que en ese momento ha sido expuesto y estas autoridades han emitido esta ley que está todavía en la gaceta, está todavía pública en la gaceta. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Debería procesar estas autoridades, estas ex autoridades? Una pregunta muy importante para la población. Y estos documentos que en este momento se hacen públicos para la sociedad, colectividades en el ámbito jurídico, etcétera, no lo demuestran de esta manera, pero haciendo un análisis técnico, ¿esta ley o la Constitución está por encima para su interpretación? La Constitución, porque es la madre de todas las leyes, y ellos al cesar sus funciones y no dejar completar los cinco años de gestión de los vocales, han incusido con esta ley en resoluciones contrarias a la Constitución. Clavado. ¿Tú crees que esta ley ha sido negociada en ese entonces, Yanine Áñez? Desde todo punto de vista, mira, acá firman la señora Eva Copa Murga, Simón Choque, acá firma el señor Murillo, el señor Justiniano, Longarich, todos han negociado esta ley que ha ido en contra de la Constitución, todos. Ahora nosotros vamos a plantear públicamente en todos los departamentos que esta normativa es ilegal, tiene que despertar el Ministerio Público, el órgano judicial, de oficio en otros estados, en otras sociedades, si esto ocurriera de oficio en el Ministerio Público, en este caso, la aprende a la señora Copa, la aprende a la señora Copa, la aprende al señor Choque y a todos los ministros y secretarios, porque como una ley va a estar por debajo de la Constitución, es como en este momento, autoridades constituidas, un gobierno de facto, entra, saca una ley contra la Constitución y les limita su autoridad como democráticamente elegidos. Esto ha sucedido acá, a ver tú, ponte, Carla, en el caso de los vocales, tú, de acuerdo a la Constitución, tenías cinco años. Con esta ley que estos señores firman, te limitan a dos, tres años. Te persiguen, te encarcelan y al último te inician procesos. Los procesos sales absuelta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos te dice, toma, vamos a reconocerte por todos estos agravios, problemas que has tenido y has sido inocente al final. Tú como persona, o tú Adrián, ¿dónde quedarías? Como vocal. Te han desagraviado públicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y dónde quedarías tú como persona? Ahora, ellos han quebrado el sistema del régimen electoral, han quebrado la Constitución Política del Estado, y acá está, está claro en esta ley. Y esto yo les digo, la Fiscalía debería prenderla a la señora Eva Copa, y nosotros vamos a pedir su aprehensión de la señora Eva Copa. Y justamente eso iba a la siguiente pregunta, ¿qué hacen como agrupación Jallaya? Tal vez han analizado este tema, van a presentar ya una denuncia formal, ¿cuáles son los pasos que van a seguir? Mira, yo quiero dar lectura a este artículo y voy a... Sí, sí, por favor, en este caso. ...con la pregunta. El artículo 4 de esta ley, de forma excepcional, las y los vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral cesarán en sus funciones a partir de la promulgación de la presente ley. Mira cómo van contra la Constitución. No han cumplido, no se ha realizado un debido proceso de investigación para identificar si tenían o no algún tipo de responsabilidad para poder, tal vez, suspender sus funciones, pero con esta ley prácticamente a los 50 los alejan del cargo. Esa asamblea ha depuesto autoridades, autoridades a nivel nacional. Imagínate, esto es muy grave, muy grave. Esto nosotros con todo el pliego de acusación vamos a hacer conocer al presidente del Estado, al vicepresidente del Estado, inmediatamente ellos tienen que asumir ante la Fiscalía respuesta a este tema. Después que el CIDH te ha planteado que ellos se exoneran de responsabilidad. No tienes responsabilidad y si les han causado perjuicios, que ellos vean los mecanismos. Va a haber perjuicios económicos. Ellos van a demandar a los vocales, ¿por qué me han cesado? ¿Por qué han ido contra la Constitución? Si al final yo he sido inocente, te van a plantear. Pero mira, va a haber un daño patrimonial económico que van a tener que resarcir el Estado. Moral, no sé cómo lo harán. Pero en el tema patrimonial, porque los vocales tenían el goce de sus sueldos, saberes, hay mucho perjuicio que se les ha causado. Bueno, eso en este tema, porque son varios temas que queremos tratar con el asamblista. Otro tema, se anunció también el tema de poder cumplir los procedimientos para pedir la revocatoria del gobernador y también de la alcaldesa. ¿Eso va en marcha con Jaya? Sí, es una línea institucional que nosotros hemos asumido. Pero de Santos Quispe es más vergüenza, es una vergüenza lo que hace la gobernación. Realmente, Santos Quispe es un esor de la historia del departamento. Hace santo me escribían mensajes, hay que consolar sus viajes, porque dice que se va a fasear a Coroico cada fin de semana en vez de ir a los viajes. La gente lo ve, se oculta. Realmente, el nivel donde estamos con el señor Santos Quispe es pésimo. Santos Quispe piensa que es su propiedad la gobernación. Los maneja, los utiliza, los funcionarios. Y mira lo que ha sucedido lo último. Independientemente de sus choques con la movilidad en estado de ebriedad, de las latas que se han mostrado en la gobernación. Y de este caso, te quiero simplificar y quiero ingresar a la sociedad. Han encontrado latas en la gobernación. Ese proceso lo han declarado, lo han declarado sobreseído al Santos Quispe. O sea, nunca ha existido ni latas, nunca ha existido ni funcionarios tomando, nunca ha existido ahí botellas de licor, nunca ha existido nada. En este momento, las instancias han apelado y está en eso. Mira cómo se maneja. En este otro tema, te voy a dar esas apeladas. Sí, 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 por favor. ¿Quién, en otro hecho donde él con el chofer maneja en estado de ebriedad, quién es el fiscal que absuelve con un rechazo y un sobreseguimiento el caso del señor Santos Quispe, donde se encontraba el chofer? Es este fiscal que había tenido su esposa y había sido mano derecha del gobernador. ¿Actualmente en funciones? En funciones. Nosotros tenemos con documentación y hemos presentado todo eso. Y mira, es una pena. La sociedad tiene que repensar una nueva idea de lo que son nuestras autoridades. Bueno, hemos estado con el asambleísta del pueblo Chuy. Y bueno, queremos tenerlo, por favor, en futuras oportunidades para poder profundizar estos temas y obviamente hacer seguimiento a estas posturas que ustedes tienen, tanto como autoridad asambleísta y obviamente como partido político. Vamos a ir a una pausa. Correcto, corte y enseguida volvemos.